Hoy vamos a intentar imitar a youtubers Espero que conozcan alguno de estos y si si conocen alguno de estos Háganmelo saber en los comentarios o pónganle like a este video Para saber que youtubers quizás tenemos en común But yeah guys, as always, if you guys don't like me, please don't fucking watch it, you know the drill with that Que onda amiguitos, como están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día Mike I love you so very much my baby angels, kiss us till next time, EXO Hola terrícolas, yo soy Ami Rodríguez y no se te olvide suscribirte abajo en los pantalones O si no eres un huevo podrido Que onda fritos, como están? Que onda amiguitos, como están? Muy bien, que onda amiguitos What's up everyone, welcome back to my channel Muchos besos aplastantes, chiquitos, chiquitos Y muchas letritas de amor Hola, así que hoy Así que por ahora, vamos a comenzar Hey everybody, it's Bonnie Today we use our mouth to guess other mouth Let's talk about that What's up guys, girl, superwoman Hola que tal, yo soy Matu Hola hola mis amores Y esos son los youtubers que imité Claramente veo más youtubers Pero son youtubers que no tienen frases típicas Entonces se hace un poquito más difícil poder imitarlos Entonces no los imité Pero si ves alguno de los youtubers que mencioné Ponle like, comenta Y si te gustó también, dale like Comenta, suscríbete si no lo has hecho Espero que te estén gustando los videos Y nos vemos en un próximo Bye Always If you ¿Cómo están? Espero que estén ¿Qué onda? ¿Qué onda amiguitos? Espero que ¿Qué onda? ¿Cómo es mi bebé? ¿Angels? Ya lo puedo con esto Today we use our mouth Today Cuando no hablas ingles Marializa se me hace muy sencillo Un clásico